Luego de 15 días que el soldado profesional Jason Martínez Tapia fuera privado de la libertad por las disidencias de la FARC en la zona del Catatumbo en labores humanitarias, sus familiares hicieron un llamado para que se le respete su vida y sea devuelto a la libertad. Desde Pamplona llegaron familiares y la esposa del militar, quienes en un acto simbólico estuvieron frente a la Defensoría del Pueblo, pidiéndole a las autoridades mediación para su liberación. Además hicieron un llamado a los captores para que se les respete la vida. Que por favor con el corazón les suplico que me den pruebas de supervivencia, quiero saber cómo se encuentran, qué estado está, hay una madre, unos hijos, una esposa que están sufriendo por no tener noticias del ser querido. El militar fue privado de la libertad desde el pasado 3 de noviembre en zona rural de Tibú cuando se desempeñaba en labores humanitarias y desde entonces su familia no ha tenido una respuesta. No, pues a las personas que lo tienen secuestrado que por favor se pronuncien a alguna entidad, a ellos que saben qué es lo que quieren, al gobierno, al ejército, para que lleguen a algún acuerdo y así poder que liberen pronto a mi hijo. Por ahora en el Catatumbo siguen secuestrados los soldados profesionales Dayan Leonardo Ávila Chona, secuestrado por las disidencias del Frente 33 de la FARC, y Jason Martínez Tapia, secuestrado en la vereda de Betas de Tibú.